Hola amigos, bienvenidos a la tradicional apertura de esencias con... Esperen, déjenla abajo un poquito, me emocioné. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos y ninguno de mis directos, ninguna cosa que pase por aquí en el canal, así que no olvides suscribirte y apoyarme. Ahora sí, como les decía, bienvenidos a un nuevo video con la tradicional apertura de esencias cada vez que llega un nuevo Survivor, nuevo Hunter o alguna skin que ahora ya agarran de hacer skins para personajes. Y pues, vamos a abrir las mías. Yo ahorita de momento lamento desilusionarlo, si es que no tengo casi... Porque no he estado jugando mucho por el tema del crosshiver feo, que no me gustó. Pero entonces, tengo algunas, así que vamos a abrirlas, la voy a hacer de emoción abriendo una por una, les parece. Así que, solamente voy a tener un poco de suerte. En esta esencia, lo que están viene siendo la nueva Hunter, el Explorer y la Priestess, que son las tres que están ahorita, así que vamos a darle. Yo sin duda quiero este Hunter, personalmente me gustan mucho las sirenas, se me hacen criaturas así como misteriosas, místicas y todo. Entonces me gusta mucho cuando las interpretan en algún lugar o así, y la verdad me gusta mucho, entonces creo que este Hunter definitivamente me gustaría tenerlo. Yo sé que pues va muy difícil, pero la esperanza muere el último, así que vamos a darle oncecitos. Ok, nos ha salido un Graffiti, creo, creo. Igual ahorita ya me interesan también los cristales, porque quiero la skin que venga de aniversario, así que vamos a darle. Ok, una para el Cowboy, creo que ya la tengo. Ok, vamos a ver. Un Graffiti, bueno, creo que es un Graffiti, algo así, creo. Vamos a salirnos, y pues aquí tengo mi skin Chidori, ¿no? Bueno, peor es nada, como dijeron. Así que, ahora sí, a ver, vamos a seguirle. Otro Graffiti del... Del... Del Clowless, iba a ser posible, el payaso. Ok, vamos a ver, nos salió un Emote. Vamos a ver qué tal, qué tal instale una A, digo, que tiene. No, la verdad, no me gustan mucho las skins que están de momento. Sinceramente no me gustan las A que hay ahorita en esta esencia, la verdad no. Ni siquiera me siento emocionado por ellas. Si quisiera, quisiera la de la Priestess, porque la de la Priestess, tengo casi todas las de la Priestess. Solo me faltaría la del Coa, que no me salió. Pero, y pues esta verdad que está ahorita. Como les dije, yo quisiera la Sirena, porque pues me gustan mucho. Y al explorar como es un personaje que uso de aquí a los mil años, pues tampoco, no es como que lo necesiten. Pero, vamos a ver. Ok, nada. Y ahora sí, Onesitos, pues la última es la buena. Es buena, eso digo yo, ¿no? Ponle. Pues no, Onesitos, no nos salió nada. Tengo muy poquitas esencias. Y como nunca espero ya nada, porque aunque no, aunque... ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Siempre logra desilusionar mi identity, entonces pues como que ya ni siquiera espero algo cuando abro. Pero tú déjame un comentario aquí abajito, cómo te he ido abriendo tus esencias de esta temporada, que es la esencia 3, si son 16. ¿16? Sí, creo que sí. Entonces, este, ¿cómo les ha ido a ustedes, Onesitos? Déjenme ahí un comentario si ya les salió la S, si no les ha salido, si les salió alguna A. ¿Qué esperan o qué expectativa tienen de esta esencia como de las otras? Así que pues, nos vemos, Onesitos, que tengan bonito día. Los quiero mucho, les mando un abrazote con mucho, mucho cariño a todos y a cada uno de los que están viendo el video. Se me cuida mucho. Bye, bye.